Si no ves eso que se esconde Él también puede ser Tanta cosa por hacer que Te distraí Te distraí De tus manos Y en el coro voy a aparecer Eso que te invito Pensarlo tú Y es mejor dejar de escuchar Y se parte en mí De ti Mira bien No dejes que se te escape Es de ti Ya es parte del engambre De tu nombre De tu nombre No te apartes Y en el coro vuelva a aparecer Eso que te invito Pensarlo tú Y es mejor dejar de escuchar Y se parte en mí De ti Y en el coro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!